Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Barcelona porque he venido a probar el restaurante favorito de Ibai Llanos. ¡Dentro vídeo! Pues sí, oye, me parecía buena temática saber cuál es el restaurante favorito de mi amigo Ibai. El restaurante favorito de Ibai Llanos Garantea en Barcelona es el restaurante de La Barceloneta. Y venir a probarlo y enseñároslo. El restaurante se llama La Barceloneta. Estoy aquí junto al puerto deportivo de Barcelona. Oye, pues se ve que a Ibai le gustan los restaurantes no precisamente baratos. Y sí, lo dijo en un directo. Le preguntaron cuál es tu restaurante favorito de Barcelona y dijo que este que tengo a mis espaldas. Y en el vídeo de hoy tengo un invitado muy especial, Jordi Shabaté Pons. No te pierdas ni un minuto de lo que viene a continuación. Y ojo, porque el vídeo de hoy promete, pero mucho. Pues ya ha llegado. Aquí está mi amigo Jordi. Jordi Shabaté Pons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, guapos y guapas y amantes de la comida. Yo ya he comido mil calorías por mi sonda gástrica y ahora voy a comer con mis ojos, que me encanta. Voy a saborear comida por mi boca y voy a tomar un poco de cava catalán, que eso siempre es salud. Ya veis que mi amigo Jordi, pues vaya, tiene ELA. Es una enfermedad que mucha gente no conoce y que, pues bueno, yo conozco bastante de cerca porque somos amigos desde hace un buen tiempo y es una de las razones por las que estamos hoy aquí en el vídeo para contaros un poco más sobre la ELA. Pero mejor que hable Jordi y nos cuente, dinos. La ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular, la cual va matando progresivamente las neuronas encargadas de dar fuerza y movimiento a todos los músculos del cuerpo, hasta paralizar todo el cuerpo, incluso los músculos que permiten hablar, comer, beber y respirar. No perdemos la sensibilidad en ninguna parte del cuerpo, solo perdemos la fuerza. Los únicos músculos que no se ven afectados son los encargados de mover los ojos, el control del esfínter, y la función sexual, esto último es de agradecer jajajaja. Tampoco, afecta al intelecto. Actualmente, no existe ningún tratamiento ni cura, y se desconoce el origen, de la causa de la ELA. La esperanza media de vida es de 3 años, y cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, estatus social y estilo de vida, puede tener ELA. Yo la llamo asesina en serie, porque en España, cada 8 horas muere una persona con ELA, y también cada 8 horas se diagnostican 3 nuevos casos más. La ELA es una constante máquina de matar. Vaya, pues no sabía todo esto, así tan de primera mano, lo que sí sé es que una de las cosas más importantes que se requieren para la enfermedad, para los enfermos de la ELA, es la investigación, ¿verdad? Viendo este vídeo, ya se está ayudando a concienciar, y a dar visibilidad a la ELA. Pero si queréis ayudar más, viendo mis vídeos, de mi canal de Youtube, Jordi Sabatepons, y suscribiéndose, estaréis regalando vida, y esperanza, ya que todo lo que monetizo, lo destino públicamente, a la investigación de la ELA, al Hospital Vallebrón de Barcelona. Y si, aún queréis ayudar más, en mi canal, pone un bizum, y un número de cuenta, para que donéis, el dinero que podáis. Y aprovecho también, de anunciar por primera vez en Youtube, que en las próximas semanas, tendré operativo, un mercado benéfico online, de marisco, pescado, carne gallega, conservas, entre otros, haciendo entregas a todos los domicilios de España, en 24 horas. Y producto todo fresco, de la mejor hoja de Galicia, y la mejor cárnica. Todo lo que compréis, el beneficio de cada producto, se destinará a la investigación de la ELA. Así, que deseo, que todos los amantes de la comida, como yo, compre la mejor comida, disfrute, y a su vez, estará salvando vidas. Que bueno, oye, todo esto es una notición, pillín, que callado te lo tenías. Pues no sabía nada, absolutamente nada, del mercado benéfico, así que ya sabéis. Aunque os ha dicho, que en su canal de Youtube, tenéis mucha información. Y su cuenta de bizum, también os voy a dejar la cuenta, aquí en el campo de la descripción. También tiene Instagram, y yo sé que una de las problemáticas más grandes que hay con esta enfermedad es la asistencia. Jordi y los enfermos de ELA necesitan a alguien que les asista durante todo el día. Y ello conlleva encontrar el personal, gestionar todas las bajas, las suplencias, que siempre haya alguien pendiente de ti, y es bastante complicado a todos los niveles. Incluso también el nivel económico. Sé que hay unas leyes en el gobierno que están, digamos, en stand-by. Jordi, cuéntanos. El 96% de los enfermos de ELA en España no podemos afrontar el coste de la enfermedad. El coste medio es de unos 60.000 euros para poder seguir vivo. Y en etapas avanzadas de la enfermedad, como es mi caso, el coste es de 100.000 euros al año. Yo tengo contratadas a 4 profesionales sanitarios que me asisten 24 horas al día, los 7 días a la semana. Eso supone pagar unos 7.000 euros cada mes y solo para querer seguir vivo. No tenemos ninguna ayuda pública para poder elegir vivir. Y si no fuera por la ayuda económica de 5 familiares míos, yo ahora mismo no saldría en este vídeo porque estaría muerto. Hace dos años inicié una recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados una ley que permita a los enfermos de ELA poder elegir libremente si queremos vivir y no vernos obligados a morir antes de tiempo. Gracias a la ayuda de la gente y de muchos compañeros de enfermedad, conseguimos el objetivo de firmas. Y el 8 de marzo 2021 se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la proposición de la ley. ELA, desde entonces, nos han bloqueado la tramitación de dicha ley 20 veces. Es terrorífico lo que nos están haciendo. Por eso, pedimos por favor que los responsables políticos desbloqueen la tramitación de dicha ley para que podamos elegir vivir. Pues dicho todo esto, espero vuestra ayuda, vuestra colaboración y Jordi también. Por cierto, yo tengo un hambre que da calambre. Pues vamos para adentro. A ver qué se cuece ahí, ¿eh? Pues ya estamos aquí en el interior del restaurante. Ya sabes que para empezar a comer, lo primero que hay que hacer es echar un ojo a la carta. Mira, tienen aceitunas negras, anchoas de honda roa, croquetas de pollo, de pescado, boquerones rebozados, rabas, buñuelos de bacalao. En la parte caliente tienen espárragos, variado de verduras, canelones de la casa. Ojo que aquí, en Cataluña, los canelones son clasicazos, ¿eh? Tienen un plato que se llama cebolla de figueras con tomate y aceitunas. Vaya, la escalibara, que es un clasicazo, la ensalada de la casa. En fin, ya sabéis que las ensaladas suelo pedirlas en mi segunda visita. Así que paso página y me voy directamente a los arroces. Dice paella del mol de rellot, arroz caldoso de pescadores, arroz con sepia, paella de carne y verduras, rosillot de fideos, que debe ser, imagino, como una fideuá, y fideos negros con sepia. En la parte de pescado, navajas, caldereta de bogavante a la plancha, lomo de atún, tataki de atún, tartar de atún, suquete rape, rape a la plancha, lenguado a la plancha, salmón a la plancha, tronco de merluza de santurce, o bacalao a la yauna, que es lo que hacen en una latita, como los caracoles a la yauna. Y luego finaliza con las carnes, espaldita de cabrito al horno, solomillo de buey a la parrilla, a 33,20 euros, lomo alto de vaca vieja, lomo alto de vaca vieja aloporto, chuletón de buey del norte, tiene también los pies de cerdo, pero ojo, porque aquí dice crujientes y deshuesados, eso a mí es una cosa, perdona, que me maravilla, las manitas de cerdo, los pies de cerdo, pero en este caso dice crujientes y deshuesados con sanfaina, que no sé qué será, tiene este tartar, y finaliza con la butifarra a la parrilla con escalivada, esta es toda la carta, los postres imagino que vendrán en otra distinta, así que ahora sí, carta vista para sentencia, que empiece el papeo. Y vamos a empezar brindando, oye, Jordi es un crack, ha elegido Cava, Cava Gramona Imperial 2017, la verdad ha dicho, mira, acepto ir a comer contigo, pero el Cava lo elijo yo, y atentos porque, pues vaya, es una de las cosas que Jordi puede tomar, vamos a brindar. Oye, pues Jordi que ha elegido el Cava, va a brindar conmigo, esta es la manera que tenemos de brindar, amigo. Salud. Va por ti, salud y belleza. Me ha dicho que apriete rápido, eh, espero no liarla. No va, es muy fuerte. Venga ya. Ahí estamos. Madre mía, pues se ha hecho un hidalgo en toda regla. Va por ti, Jordi. Qué rico. Qué rápido. Brindis realizado, y continuamos con este aperitivo, que te pone en aperitivo de la casa, este pan con tomate y aceite, en fin, esto te lo ponen, aunque no pidas nada, y es un peligro para mí, porque ya sabes que me encanta el pan, y me encanta, ojo, que ha estado Jordi al tanto también de pedirlo, el alioli. Este pasa la prueba, seguro, de darle la vuelta y que no se caiga, aunque esto se hace más con la paella, pero alioli potente, contundente, el test de la cuchara, hay que se queda, mira cómo baila, madre mía. Esto es un peligro para mí. Afortunadamente, venimos acompañados, no solamente estamos Jordi y un servidor, sino que, pues bueno, venimos con más gente y vamos a compartir toda la comida que vais a ver en el vídeo. Así que yo, uy, 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 pues todos los platos los presentaré yo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, así que trataré de ser ecuánime. Hemos pedido algunos platos en común y otros individuales, y este ya pues lo paso por aquí y con un par de panecillos iré más que servido. ¿Cómo coge? Pues mira, está bien, muy crujiente. Es un pan de estos de alta hidratación, tipo chapata, muy finito, se muerde muy bien. No es una mordida, que a veces resulta molesta cuando el pan es demasiado crujiente. Vamos a ponerle una aliolada al pan, más que nada para que el pan sujete el alioli, porque en estos bocados del protagonista, pues ya sabéis cuál es. Pues no veas cómo está el alioli, Jordi, cómo me conoce el bribón. Mira, voy a darle otra untadita, voy a hacer un montadito normal. Oye, qué bonito mi ejida, ¿eh? Pues vamos con este plato, que son cargos de ponches, las cañahillas, estas cañahillas son de aquí, del litoral catalán. Oye, fíjate qué bonita presentación, ven aquí como en esta plataforma superior, con muchísimo hielo. Y aquí debajo traen la vinagreta, que se supone, entiendo yo, se moja el bichito de las cañahillas. Voy a repartirlas, voy a echarme un poquito, y a ver qué tal están. Bien, aquí están las cañahillas. Bueno, esto se saca aquí el bichito. ¡Uy, ulo, ulo, ulo! ¡Qué cacho de bicharrocón! Bueno, pues está realmente muy bueno. Oye, gran sabor salino. Me recuerda bastante al sabor de los berberechos, más no a la textura, para nada. Pues están muy buenas, ¿eh? Tiene aquí como una pequeña compuerta, que debes retirar. A ver. Y una vez retiras esa compuerta, accedes al interior, que es este. Nadie me gusta por esta, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Oh, guía! ¡Madre mía! Voy a probar aquí con la vinagreta, que tiene muchísimo aceite. Ahí lo estás viendo. Muy buena la salsa. ¡Oh, la verdad te digo, las cañahillas me encantan! Insisto, creo que una sola vez en mi vida las he comido. Tú has comido esto un huevo de veces, ¿no? Me encanta. Bueno, Jordi es fan de las cañahillas, ¿eh? ¡Oh, es que están muy buenas, eh! La verdad te lo digo, están muy buenas. También tiene cierta reminiscencia, cierto recuerdo, al sabor del percebe, ¿eh? ¿No crees? Sí. ¡Ay! Yo creo que ponerle alioli a esto es un crimen. Matadme si queréis. Me he terminado ya el alioli. Prometo no pedir más. Aunque ya he visto otro bote que han pedido mis acompañantes al otro lado de la cámara, pero he prometido no tocarlo. Mira, te digo una cosa. La mejor de las salsas es esta de la vinagreta. El alioli es demasiado potente de sabor. Se come el sabor del bichito, ¿eh? Sí, sin duda. En fin, última de las cañahillas. Continuamos. La asatonada es un plato típico de Sifges. En una ensalada de escarola con un bacalao tipo es queixada. Chato. En fin, voy a servirme un poquito. Tiene muy buena pinta nuevamente. Plato elegido por el amigo Jordi, que tiene muy buen ojo y buen criterio. Confío mucho en él. Vamos a ver qué tal está la cosa. La ensaladita. Empezamos sanos. De las pocas veces que pido algo tipo ensalada, me gusta mucho cómo está. Partida la escarola. Bueno, pues bacalao con anchoa. Es decir, sal más sal al cuadrado. He de decir que me parece una textura muy salada. Bueno, yo creo que lo suyo es comerlo todo junto, ¿eh? Creo que eso es el error, comer por separado el bocadito del bacalao y la anchoa. Vamos a mezclar, a ver qué tal. La salsa está muy rica. Se ve que lleva frutos secos. Me imagino que es ñora lo que lleva. Se da un aire a la salsa romesco. Yo no soy muy fan de las escarolas, la verdad, te lo digo. Venimos de las cañahillas y, claro, me han fascinado mucho más. ¿Está buena la chatonada? Sí, sí. En realidad, lo que se llama chato o chato, no sé cómo se pronunciará, es la salsa que lleva. La salsa está mega buenísima. Leo chuleta, almendras, avellanas tostadas, miga de pan, vinagre, ajo, aceite, sal y ñora. Mira, te digo, es que es muy parecida a esta salsa que se pone en los calzots, es muy parecida a la salsa romesco y a mí es una salsa que me encanta, pero, ay, ¿qué quieres que te diga? No me termina de entusiasmar la combinación, ¿eh? Faire y pasado, plato terminado, continuamos. Vamos a continuar con esta sopa, sopa de pescado, te ponen un plato con una cantidad bastante generosa, una sopa que incluye, por lo que veo, pues gambas, algunas almejas, unos cuantos trozos de pescado y este plato, sí o sí, lo voy a compartir con Jordi, así que voy a dar la vuelta a las cámaras, vamos para acá que está Jordi deseando probar la sopita. Bueno, pues Jordi, aquí está la sopa que has pedido, amigo mío, allí está tu cámara por si quieres sonreír allí, ¿eh? Jordi va a ser el primero en probarlo, ahí vas. El sabor de los ángeles del mar, qué rico, de verdad, y en su punto de sal, ¿qué te parece a ti, chato? ¿Continuamos con el papeo? Por supuesto, continuamos con el papeo. Bueno, me he venido aquí a la mesa y ahí está Jordi, oji plático, a ver qué opino yo de la sopita, que tiene una pinta que no veas y ya después de lo que ha dicho, pues cualquiera, bueno, pues tiene bastantes gambas, como os dije, tiene pescado, es una ración generosa y abundante, hombre, pues está muy buena, amigo Jordi, está muy buena, mira, vamos recuperando la senda del crecimiento, del sabor y de las cosas ricas. a mí esto es una cosa que me fascina porque aquí también muchas veces el que habla es el propio producto, es decir, que lleve buen pescado, que lleve buen marisco, también veo que lleva verdura, lleva una muy buena cantidad de tropezones, también lleva calamares, ojo, y bueno, qué gran cantidades de sopa han echado, te van echando ahí y claro, el camarero estaba como esperando a ver si decía yo para, para y yo pues no había hecho ni modo y ahora cuando ya he visto que no paraba ya le he dicho oye, pero bueno, descansa un poco. La sopa es un 10, la sopa es un 10 y además me encanta la cantidad de marisco que trae, no os fíjese nunca, insisto, por todas las cosas que voy pidiendo porque al final yo acabo súper lleno de tanta comida y pues vaya, te lo digo porque es un plato muy generoso y si tú luego te pides un segundo seguro que acabas ya pues más que lleno. Bueno, me he pescado, que buenas las almejas, qué rico, pero qué rico, la verdad te digo, qué rico, qué rico, llevaba ya tiempo sin tomar una buena sopa de marisco. Están buenas las gambas, seguro que son de la zona. Como ha dicho Jordi, está en su punto exacto de sal, te aseguro que me está costando terminármelo, el editor seguro que mete cámara rápida y ya verás cómo lo termino y paso al siguiente plato. Ahora sí, continuamos. Y continuamos con unas gambas, gambas de palamós. Habíamos pedido espardeñas, no les quedan porque aquí trabajan todo producto fresco y nos han servido estas cuatro gambitas tamaño, calibre, mediano y bien cubiertas de sal. Gambas a la sal, diría yo, parece que están hechas a la plancha, paso a repartir y a probar. Espera a tiempo real. Tú la más grande y di que te he obligado yo. Ya lo estáis oyendo, la más grande, me obliga Jordi, espérate, que mis acompañantes dicen que no quieren gambas. Increíble, pero cierto, yo estoy sudando ya la gota gorda y aquí no hace mucho calor. Este sudor está siendo producido por la caloría, las calorías que van entrando ya. Bueno, vamos a ver qué tal anda de juguito la cabecita. Voy a ponerlo aquí en esta cámara que se vea, se han atemperado un poco porque, en fin, ando con mucha cháchara. Este es el momento que siempre ando esperando. Uy, 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 y se me sale el líquidito. El momento chupada es vital en mis vídeos y no podía ser menos. Aquí, cuatro gambas, cuatro chupadas. Voy a hacer algo que nunca había hecho antes. Bueno, yo quiero probar un poco del jugo de la cabeza con cuchara. Jordi quiere probar un poco del jugo. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Echarme un doble jugo. Siguiente cabeza, siguiente jugo. Uf, uf. En verdad, te digo que las ambas en España las tenemos de varios orígenes. Todo el mundo, todo el mundo pelea por hoy y las mías son mejor. Ya pueden ser las de Denia, de Garrucha, las de Huelva, que son otro tipo de gamba. Esta es más gamba roja, como puedes ver. Las de Blanes, de Baleares, voy a decir de Baleares porque si digo las de Ibiza me dirán que no, que las de Ibiza son de Formentera. En fin, oye, no peleemos, todas son excelentes, gran cola, gran cola tiene esta gamba, pesada y terza cola. En realidad, jo, estábamos hablando de la sal mientras grababa los planos. Oye, no me parecía un acierto que tuviera toda esa sal ahí encima mientras esperaba y tal, pues digo, va, al final van a estar muy saladas. ¿Qué va? Ha entrado la cantidad justa de sal, madre mía, de mi vida, qué gran cosa. Yo, de verdad, os digo, no perdáis la oportunidad cuando vengáis a un sitio donde tengan este producto local que como veis, pues oye, no es que sea precisamente barato, pero un pequeño homenaje, una fiestecita de gambas, aunque sean tres, cuatro gambas, me atrapé sin probarlas, las gambas de la Costa Brava, son para decir bravo, pero una y otra vez. Muy buena textura de la cola, y ojo, que las colas no son todas igual de sabrosas, bueno, ya me veo al de los memes, las colas de las gambas, especifiquemos, no son todas igual de sabrosas, está muy bien conseguido el punto, no está nada reseca, me gusta mucho la cabecita, a ver Jordi, elige izquierda o derecha, 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 bueno, Jordi ha elegido la cabeza de la derecha, ahora vamos a ir a llevarle la cabecita, el juguito, de las gambas más sobresalientes que he probado, tengo muy buen recuerdo, pero ya lejano de las gambas de Can Blau, allí en Palamós, me parece que estamos comiendo en un sitio muy acertado, me parece que de momento, le podemos ir dando la razón a Ibai, que igual cuando vino, pues no tomo mucha ensalada, tendré que preguntarle, continuamos con la degustación aquí de Jordi, a ver qué dice, bueno, vamos a ponerle aquí un poquito, bueno, esto es un poquito, Jordi, esto es un poquito, vamos a ver, estás preparado, ostras, amigo, que se queda la cuchara, viva Palamós, toma, lo mejor que hay, y continuamos con los canerones, platos que pico, pues si vienes a la zona, los tienes que pedir, y en un restaurante tan sofisticado como este, tengo yo mucha curiosidad por ver cómo estarán estos canerones, insisto, algo muy típico de la cultura catalana, incluso tengo entendido, que en navidades, creo que es en navidades, preparan canerones en las casas, o sea, es algo como muy tradicional, en fin, nuevamente voy a servirme un poquito, aquí se ven por dónde van los canerones, lleva su bechamel, por cierto, bastante fluidita, comparto, y a probar, vamos a ver el caneroni, caneroni, a ver, a ver, a ver, que tiene dentro, igual es un canerón de marisco, no lo he leído, tampoco lo he preguntado, mira, 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 a ver qué tal, hombre, pues no está nada mal, es el canerón de toda la vida, está muy bien hecho, claro, un canerón casero, parece que la pasta es casera, la pasta está muy buena, mis acompañantes dicen, así con la cabeza, que sí, que sí, que está bueno, y pues nada, lo están disfrutando bastante, de 0 al 10, pues como canerón, pues yo le puedo dar perfectamente un 6,5, y un 7, me hubiera gustado que tuviera un sabor más predominante en la carne, carne muy picadita, muy suavecita, es un sabor muy suave, un sabor de estos que yo denomino fino, es un saborazo, un bim de grasa que te llena el paladar, y en el cual, pues no sé, la carne y el tomate son muy protagonistas, de hecho te diría que en este tipo de canelones, creo que hay muy poco o nada de tomate, te digo, o nada, porque al corte no se nota, y al comerlo tampoco, pero bueno, son así, están buenos, están buenos, están ricos, ahora si vengo a un restaurante así, pues creo que optaría más por el producto, y hablando de producto, el siguiente plato es todo producto. Continuamos con las cocochas, claro que sí, esto es algo que es irresistible para mí, cocochas de merluza, con salsa verde, tienen un poco de cayena, como puedes ver, esta es la racióncita que me han puesto, ya estáis viendo los precios en cada uno de los platos, pues el sitio barato no es, pero la pinta que tiene es muy buena, vamos a repartir y continuamos, vamos a cocochear, aunque parezca que no, aquí empieza a estar ya algo llenito, aunque parezca que no, porque bueno, voy repartiendo, 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 y a base de probar cosas, va uno saciándose, que buenas, amigos, las cosas muchas veces te saben a poco, mira que el plato, estamos aquí comiendo, entre varias personas, como os digo, y va repartiendo, repartiendo, y yo de las cocochas, creo que tenía que haberme pedido, como plato único, plato principal, me he pedido un plato principal, que va a ser el siguiente, a ver si adivinas cuál es, es uno de los que más me ha llamado la atención de la carta, de momento cocochas, insisto, creo aquí material muy fresco, no te voy a decir que es un templo del producto, pero podría serlo perfectamente, porque lo que más llama la atención, es el buen producto que tienen, en este caso las cocochas, la salsa está perfectamente ligada, la textura así gelatinosa, de la cocochas es sensacional, sé que no es algo para todos los públicos, igual que las manitas de cerdo, por ejemplo, los pies de cerdo, igual que los callos, es un sabor, que tiene un fiti fiti de protagonismo, entre la textura de la cococha, y el propio sabor, de la cococha, válgame la redundancia, no sé si me explico, son protagonistas ambos, sabor y textura, en este caso a mí el texturón, insisto, me encanta, una de las cosas más deliciosas, de las cocochas en salsa verde, es la salsita, salsa ligada, con la sustancia que va soltando la propia cococha, con pérgil, con el aceite, las cocochas sí que te digo que son un 10, y espérate, porque este plato que viene ahora, me hace especial ilusión, y aquí está, claro que sí, no podía faltar, tenía que pedirlo, estos son los pies de cerdo, crujientes, además con salsa de tomate, oye, que pinta, es más bien como un lingote, no me lo esperaba de esta manera, vamos a ver, lo que han hecho ha sido, quitar toda la, uy madre mía de mi vida, qué espectáculo es este, oye, y qué pasa aquí, madre mía, vaya lingote, de manitas de cerdo, mmm, qué gran creación, pues mira, todo lo demás, es producto, 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 me agrada, y también me sorprende, madre mía, cómo está este pisto que lleva, bueno, le voy a llamar pisto, con todo el derecho de equivocarme, que creo que uno no puede tener, ahora me dirán que es alguna salsa catalana, o algo, pero lleva lo mismo que lleva el pisto, calabacince, boya, tomate, vaya, pimiento, vaya fritada, es como el guiso de los pies de cerdo, pero un poco, digámoslo así, deconstruido, iba a decir descompuesto, no, pues si te digo que este es, de los mejores platos de la carta, pues yo insisto, no he visto si Ibai explicó, los platos que comió, los que no comió, o por qué es que le gusta, o por qué es que no le gusta, sé que es un lugar con un producto muy bueno, casi seguro pidas lo que pidas, vas a alucinar en colores, pero, muchas veces hay un factor, que es de los más importantes, que es el factor sorpresa, probar algo nuevo, diferente, bien hecho, y este es el caso, ay, madre mía, ya estoy viendo venir los postres, prepárate, prepárate, porque han venido varios, madre del amor hermoso, y digo han venido, porque yo me he pedido dos para mí, pero, oye, me han dicho, no, no te puedes ir sin probar esto, y me han traído un tercer postre, en fin, cañillas, 10, cocochas, 10, peos de cerdo, peos de pork, pies de cerdo, manitas de cerdo, 10, vamos a ver si le damos, el 10, a los postres, y vamos con el trío de postres, porque he pedido, lo más pedido, que son estas milhojas, con fresa, y parece una cremita de queso, tiene una muy buena pinta, viene coronado, por unos frutos rojos, espolvoreados, con azúcar glass, para continuar, con la crema catalana, viene aquí con un barquillo, que trae unas inscripciones, y esto, que es sugerencia de la casa, y que me han dicho, oye, no te puedes ir sin probarlo, que es la misma crema catalana, pero con un poco de helado de coco, en la parte superior, voy con el helado, que es lo primero de todo, que igual se deshace, a ver si tiene la, la capa de crema, de azúcar aquí arriba, ay, crujientona, efectivamente la tiene, vamos con el heladito, que tiene muy buena pinta, ostras, que bueno está el helado, amigo mío, que bueno está el helado, pero bueno, la verdad que, es un poco, doble o nada, porque, la crema me imagino, que es la misma una que otra, que rico el heladito, madre mía, un postre que llevo tomando, toda la vida, desde la primera vez, que viene a Barcelona, que creo que fue, en el año 91, que bueno el barquillo, que bueno, que texturón, que text, que cremón, o sea, lo tenía que decir, que cremón, que cremón, que cremón, aún así, le falta para mí, un 20, 30% de azúquita, a lo que es la crema, en sí, yo me imagino, que es exactamente, la misma que aquí, vamos a ver, si estoy en lo cierto, bueno, era difícil el fallo, es la misma crema, con helado de coco, algo más novedoso, o la tradicional, sin el helado, oye, que raro, que no haya yo, probado, últimamente, el barquillo, aquí con la crema, catalana, está muy bueno, este es el barquillo, que te colocan, con la crema, mira que inscripciones tiene, bueno, me parece más tope, el helado de coco, que la propia crema, que está muy buena, pero la mezcla, me apasiona, buen helado casero, madre mía, como está el helado de coco, muy buena textura, estas son cosas, que son obvias, pero no tanto, si aquí lleva, bastante coco, voy a ir dándole caña, al milhojas, a ver, voy a pasarlo aquí, a posición central, vaya pinta que tiene, no, no me digas que no, vaya pinta tiene, oh, oh, oh yeah, oh yeah, oh, bueno, pues mira, es que esto, yo creo que no son fresas, estos son, como madroños, vaya, estaba yo preguntando, me digo, que es esto, que no son fresas, fresas, son fresitas silvestres, como el actor, silvestres estalones, el milhojas está bien, el hojaldre, la cremita, es suave, sabor suave, es un postre, muy llamativo, pero, nada, absolutamente nada, supera, una buena crema catalana, nada, eh, la fresita silvestre, tiene un sabor, más potente, yo creo que no las había probado nunca, eh, me ha gustado mucho más, la crema catalana, pero espérate, porque el amigo Jordi, tengo que confesar, aunque no lo creáis, que se ha bebido, casi toda la botella de cava, y que además, ha pedido un chupito, para despedirnos juntos, así que voy a colocar las cámaras para acá, y nos despedimos. Ahora vamos a beber, una bebida, que purifica, el alma, si vienes a Cataluña, tienes que probar, este maravilloso digestivo, llamado, Aromas de Montserrat, salud, a todos. Va por ustedes. Oh, esto va muy rápido Jordi, otro hidalgo, madre mía, que rico. En fin, hasta aquí, el vídeo de hoy, me ha encantado, me han encantado varias cosas, y voy por orden, de lo más importante, a lo siguiente, lo más importante, el objetivo de conocer a Jordi, pasar un buen rato con él, está más que cumplido, oye, qué gran ilusión, cómo me ha gustado compartir con vosotros, un poquito más, del día a día, de mi amigo Jordi, os invito, a que le apoyéis, en las redes sociales, sobre todo, me interesa mucho, que le sigáis en Instagram, cuanto más seguidores, más fácil será, que nos hagan caso, y que las cosas, vayan a mejor, y hacia adelante, también su YouTube, todo en la descripción, y como no, un número de cuenta, para todos aquellos, que quieran aportar dinero, para la investigación, de la ELA, del ELA, de esta enfermedad, que sufre mi amigo Jordi, y muchas más personas, en todo el mundo, restaurante, que ha estado muy bien, le puedo dar una puntuación, perfectamente, de un notable, y lo más notable, que ya lo estás viendo, para mí, es la sonrisa, que me ha producido, llegar hasta este momento, aquí, en este restaurante, y con mi amigo Jordi, oye, por cierto, recuerda, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen super like, y si no lo has hecho, todavía, suscríbete al canal, que es completamente gratis, y si además, activas la campana, tolón, tolón, YouTube te notifica, cada vez que hay un nuevo vídeo, y esto sí, que ahora, es todo por hoy, desde aquí, desde el restaurante, Barceloneta, en la Barceloneta, se despiden, vuestros amigos Jordi, Sábate, Pons, y un servidor, César Blué, con besos y abrazos, para todos, y para todas, adiós, ha, ha, ha.